Tenemos una gran algarabía tras la liberación de Julian Assange después de haber sufrido un proceso judicial terrible. Sin embargo, Julian Assange, para lograr escapar de una posible pena de muerte o al menos de la cadena perpetua, tuvo que declararse culpable. Esto es equivalente a lo sucedido hace varios siglos, cuando la Inquisición le impone un castigo de silencio a Galileo Galilei. En realidad, las cosas no han cambiado. Sin embargo, se mueve, exclamó Galileo para sí mismo. Sin embargo, soy inocente de los cargos que me imputan. También se ha dicho Julian Assange esta noche en el vuelo de Londres a Australia. Y es que las cosas no han cambiado realmente para el periodismo. Y un ejemplo es la cantidad de periodistas que han sido asesinados en el paroxismo del genocidio en Gaza. Lo más que puede aspirar Julian Assange es a escribir novelas y tendrá que hacerlo con computadoras desconectadas del Internet, ya que la sentencia contra su vida fue marcada por Hillary Clinton, quien señaló que con drones podían asesinarlo estando recluido, resguardado en la Embajada de Ecuador. Y esa sentencia no ha cambiado. El clamor de que se ha alcanzado la justicia es una visión equivocada. De la misma forma, Salman Rushdie ha vivido durante todos estos años con la espada de Damocles en la cabeza, con una sentencia de muerte permanente. No vivimos en un mundo libre, no vivimos en un mundo justo. Somos una generación, nosotros, quienes vivimos inspirados por la utopía de la libertad a través del Internet, de la declaración de independencia del ciberespacio. Pero esto es una utopía. Sin embargo, nosotros creamos esa utopía y la hemos defendido a lo largo de más de cuatro décadas con una enorme preocupación por la resocialización del conocimiento, del software libre, de un Internet abierto para todos, alejado del orden de los gobiernos que encarnan a esos gigantes de acero y hierro. Luego de ser la primera generación que leyó los derechos de independencia del ciberespacio, hemos visto cómo el poder ha recaído sobre personajes sumamente importantes como Aaron Schwartz, quien tuvo que suicidarse a una muy corta edad en la lucha por los derechos y por la justicia, tratando incluso de abrir el poder judicial al libre escrutinio de cualquier persona, de cualquier involucrado en un proceso, de cualquier abogado, y además de crear y de participar en la construcción del mundo libre del Internet. En este entramado está Edward Snowden, quien pudo infiltrar al propio sistema de la National Security Agency y concentrar una enorme cantidad de terabytes, de los cuales se tuvo que deshacer en su viaje a Rusia, en donde vive alejado de la posibilidad de ser asesinado o de ser encarcelado para toda la vida. Chelsea Manning fue imputada de 22 cargos, dentro de los cuales estaba filtrarle la información a Wikileaks y también dar a conocer la información sensible sobre la guerra de Irak y Afganistán. Y todo este activismo que ella emprendió la llevó directamente a la prisión. Julian Assange respira hoy el aire de su natal Australia. Su protector, Rafael Correa, duerme hoy tranquilo respirando el aire en Bélgica. Pero el periodismo de investigación sigue siendo señalado y perseguido en todo el mundo. Assange estará siendo observado, escuchado, vigilado hasta el último respiro de su vida. Todo el poder tecnológico actual y futuro será encauzado contra este hombre significativo y trascendente que nos enseñó el sentido de la libertad en la era digital. La libertad y la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!